Pues yo creo que la única persona a la que podíamos interrogar, como que no está para hablar, ¿eh? Está vivo, ¿eh? Está vivo todavía. Arrestar. Muy buenas a todos, niños y niñas. Bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78. Y aquí está comienzo esta nueva serie que traemos al canal, este Battlefield Hardline, que vamos a jugar en su modo campaña. Juego que apareció allá por marzo de este mismo año, de este 2015. Y tengo que decir que hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no juego un shoot'em up en primera persona, como puede ser un Call of Duty, como puede ser un Battlefield. Así que andaré torpe, sobre todo al principio. Y al final seguro que también. Bien, bueno, juego desarrollado por Visteral Games, encargados, entre otros, por ejemplo, de Dead Space. Nos hizo cargo de este Battlefield la compañía DICE, al igual que de los anteriores. Y digo, bueno, gira un poquito, es una especie de spin-off, por así decirlo. No es un Battlefield numerado. El anterior este fue el Battlefield 4. Es una especie, como digo, de spin-off, ya que, bueno, está progresado por policías y ladrones, en lugar de, bueno, desarrollarse en plena guerra y demás. Vamos a comenzar con estos episodios. Dificultad, cadete. Recomendado si es la primera vez que juegas a un juego de disparos en primera persona. Disfruta de la experiencia completa de Battlefield Hardline con enemigos más fáciles de derrotar y cuyas armas hacen un daño reducido. Agente. Este nivel de dificultad está pensado para ofrecer una experiencia desafiante a jugadores casuales y novatos en juegos de disparos en primera persona. Si ya estás familiarizado en el género, puedes probar en modo veterano. Bueno, no vamos a coger el veterano, vamos a coger el agente, evidentemente, porque, bueno, tampoco, no vamos a ponerlo fácil y tampoco difícil. Un punto medio creo que es lo correcto. Mirad este hermoso país que tenemos, caballeros. Va a ser la última cosa bonita que veáis en un tiempo. Nicolás Mendoza. Mierda. Si has acabado aquí conmigo es que la habrás cagado bien. Más vale que tengas cuidado con esa arma, antes de que uno de estos caballeros te la quite. Me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús. Me recuerda que el sistema funciona. Disfruta del viaje, detective. Miami, Florida. Tres años antes. Vale, es esta. Vale, ya tenemos el control del personaje. Esto no nos llevará mucho tiempo. ¿Qué tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer? Como quieras, conozco un restaurante cubano cerca que no está mal. ¿Cubano? Dios, Anthony, que estás en antivicio. Puedes permitirte algo mejor que judías con arroz. ¿Estás de coña? ¿Judías con arroz? Déjame pedir por ti. Tengo una idea. ¿Y si elijo yo el sitio? Te lo juro, no volverás a comer plátanos fritos nunca más. ¿Has probado la comida cubana? Creo que esta vez deberías tomar la iniciativa, ¿vale? Entra con autoridad, comprueba las esquinas, encuentra a nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar. Vale, no es mi primera vez, pero sí conmigo. Vale, vamos allá. Usa tu voz de hombretón. ¡Policía! Llamar a la puerta. ¡Policía! ¡Vamos a entrar! ¡Policía! ¡Ponete las manos a la vista! ¡Que no se muevan ni Dios! ¡Todos quietos! ¡Alejaos de la mesa! ¡Atrás! ¡Has llamado a la puerta equivocada! ¿What? Apuntar con el E.T. Vale. ¡Mierda! Espósalos y salgamos cagando leches. Espósalos y salgamos cagando leches. Espera, voy a hacer la de... A ver, a restar con... Pulsando R. Vale. Aquí se va a liar. Estás cometiendo un grave error, hermano. Aquí se va a liar, aquí se va a liar. Relájese, agente. ¿Vas a quedarte ahí? ¿Quién se me quita la luz de la cara? ¿Qué tiempo corre? No quiero quitarle la luz de la cara. Calvorota. Esto es una puta mierda. Ya ves, es un puto chiste. Mañana por la mañana estaré fuera, Poli. Y lo sabes. ¿Sí? Y ese montón de coca. ¡Los jodan! ¡Hija de puta! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ajumierto! ¡Me cago en la mar salada! Se ha liado rápido. Nos hemos cargado a este sin querer, tío. ¿No has comprobado la puerta? Se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación. Vale, comprobemos los cuerpos. A ver si averiguamos qué coño estaban tramando. Reúnes pruebas. ¡Uh! ¡Cómo mola! A ver, recoger objetos. Vale, 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 vale. Bingo. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Cartera con carne. ¿Te suena? No, callejón sin salida. La cartera de la individua que ha salido del baño. Es una pena que no quede nadie aquí en interrogar. Estaba harto de hamburguesas. He pillado comida cubana. ¿Alguien tiene hambre? No des un paso más. Ya tenemos a alguien aquí en interrogar. ¡Es mío! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! Venga, corre. Solo empeoras las cosas. ¿Has ido por la ventana? Maldito sea. ¡Estodan! ¡Abajo! ¡Ahora! ¡Hijo de satán! ¡Qué guapo, colegas! ¿Estás entrenado en persecución? Sí. Mantener la distancia e intentar no matar a nadie. ¡No píjate de eso! ¡Tenemos que detener los gas! ¡Joder! ¡Vamos al norte por Mateo! ¡Solicitamos refuerzo! ¡Yepa! ¡Miramos a la izquierda en crocker desde Mateo! ¡Luce despejado! ¿Hay freno de mano o algo, tío? ¡Vamos! ¡Písale! ¡No veo dónde está, tío! ¡Va soltando mierda! ¡Venga, hasta la cocina! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Por dónde? Vale, 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 vale. ¡Ven aquí! ¡Cómo mola la persecución, tío! ¡Uf! ¡Se acabó, hay que parar a este tío! ¡Espera a que esté más cerca! ¡Ven aquí! ¡Esto dará hora! ¡Bien! ¡Puta hostia! Pues yo creo que la única persona a la que podíamos interrogar, como que no está para hablar, ¿eh? ¿De dónde estás? ¿Dónde tenemos, hijo de puta? ¡No hagas ninguna estupidez! ¡Nic, todo despejado! ¡Saca ese capullo de ahí! ¡Está vivo, eh! ¡Está vivo todavía! ¡Arrestar! ¡Venga! ¡Qué guapo, tío! ¡Me está molando, tío! ¡Ah, ya has oído eso antes, ¿verdad? ¡Tranquilito, tranquilito, eh! ¡Esta cabecera es súper, súper, súper de serie, tío! ¡De serie policíaca! ¡Mola, mola mucho, eh! ¡Mola mucho, mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Benito Martínez! ¡Sí! Y este pinta de Boy Scout ¡Piens, ese viejo se parecía a Hugh Hefner, chaval! ¡Era Hugh Hefner! ¡Se parecía mogollón! Pues esto da comienzo, amigos y amigas Ahora sí que nos metemos aquí en pleno salseo Luego ha desbloqueado un día cualquiera Episodio 1 Vuelta al cole Al capitán Daws nunca le han hecho gracia Las operaciones chapuceras Y esa última salida fue una cagada total Sus hombres lo evitan cuando pueden Pero no todos tienen tanta suerte Sospechosos con orden de arresto De arresto, perdón Lawrence Kent Consigue pruebas para completar archivos del caso Y desbloquear armas especiales El archivo Hot Shot Cinco sospechosos muertos y uno bajo custodia policial Tras un dramático asalto de la policía A un hotel en Overtown Es el cuarto incidente violento de esta semana en Miami Relacionado con las drogas Vamos hacia el centro para realizar una entrevista en directo En exclusiva para Sky 5 Al capitán Julian Daws Esta es una investigación en curso ¿No hay comentario, señor? Es una investigación en curso Ese es mi comentario Si no hubiera comentarios diría... Vea, son de Telecinco ¿Dónde demonios están todos? Guerra de drogas, señor Lo he visto en la tele Como en los ochenta Quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino Pero espero que con una camiseta rosa Mientras tanto esto daré Estás en misión especial Detectives Mendoza y Dao ¡A mi oficina! ¿Vosotros dos os conocéis? Más o menos Bien, seréis compañeros Sentaos Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína Enhorabuena Ahora dime por qué marcan la coca Es el símbolo del fabricante Demuestra que está sin cortar Correcto La coca tenía un sello que no habíamos visto Vuestra última captura dice que es de Tyson Lashford Con quien la detective Dao ha tenido varios encontronazos Quiero que lo traigáis para hablar con él Señor, la última actuación de Mendoza No te ofendas Fue una cagada total Os llevaréis de fábula Mal pinta, ¿eh? Podéis marcharos Para que conste En la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddard Ya, claro Nada de excusas, detective No es una excusa Solo... Contexto Es muy peliculero todo De momento, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lashford? Me gusta, me gusta, me gusta Su coca es para los ricos e incautos Los tíos que arrestaste Tyson juega en otra liga Pero a veces les pasa regalitos A sus antiguos colegas del barrio Pues vamos a buscar uno Me has leído la mente, detective ¿Qué pasa, Chinorris? Este pavo tiene ese pavo que ha cruzado Tiene la típica cara de Chinorris malo de la mafia, ¿eh? Esta guerra de drogas no es una broma No hace falta que me lo digas En los seis últimos meses he perdido a dos amigos Eran agentes de uniformes Sí, ya me he enterado Lo siento Yo también Ni a mí se ha ido a la mierda Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda Justo como te decías, Todor ¿El qué? Que te encantaba ser policía Eh, agente, agente Eh, lleva el parapasas Dios, el tipo este Eh, deja tranquilo el parabrisas Vale, vale Easy, Easy Detective, deme Deme solo cinco dólares Vale Joder, solo cinco dólares Es que Soy todo un emprendedor Lo siento Tiene cara buena gente, ¿eh? Vale, vale Muy bien Bueno, agente Ocúpese del barrio Tenga cuidado Vale Capullo Hijo de puta ¿Sabes? El barrio en el que crecí No está muy lejos ¿En serio? Sí que te montaste en el dólar Déjame adivinar Eres de South Beach No Para nada Soy de Los Ángeles De Orange County ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí Algo así ¿Qué es esto? Será un registro de drogas Eh, eh, eh No consiento ningún registro Tengo una causa probable, Capullo No necesito consentimiento Eh, Goodman ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hux Tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de Hot Shop Hux ¿Dónde está tu colega Tap? ¿Y yo qué sé dónde está Tap? ¿Estáis buscando a Tap? Sí ¿Lo has visto? No Pero vi a su colega Briggs con la gente de Tap en la 12 Genial, Guzmán Muchas gracias Bien hecho, detective ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí, pero no naciste en Miami, ¿no? No En La Habana ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre Es una mujer de armas tomar ¿Y tu padre? Ni idea Llevo unos 20 años sin verle Intentábamos alejarnos de él a toda hostia Sigue en Cuba Puestos a adivinar Diría que está muerto No es que me importe Se intuye que no te importamos Lo que era, era todo un Todo un hijoputa, ¿no? Pues aquí tenemos a un cubano Venido a Miami Que tampoco, la verdad que es Muchos cubanos hay en En Miami, la verdad En Miami vais ¡Joder! ¡Me cago en! Eh, eh, más despacio Vale ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño Pues dejado así ¡Me cago en todo! Joder, qué mala hostia tiene la gente, ¿no? ¿Eres una recuerda, Mendoza? Sí Seguro que Central envía unos SWAT Bueno, hemos llegado Si aparecemos sobre ruedas Asustaremos a todo el barrio Mantén pulsado para salir del vehículo Correcto Aquí 13, salimos del vehículo La ciudad bloqueó las viviendas de protección Así que solo hay una salida ¿Qué medida tan esplica? Se encuentra Briggs Tenemos... Espera, voy a hacer el típico Pulsa botones que hago siempre Al comienzo de un juego Lo más que claro Vamos en modo... Bueno, vale Con... Con A saltamos Con B nos agachamos Vale Estoy jugando en Xbox One Lo digo por si a alguien le interesa saberlo Vale, y poco más Vamos en modo rastreo Un segundito Voy a hacer... Un segundito Me voy a meter en opciones Voy a bajar el sonido un poquito Porque la verdad que está un pelín alto Vamos a dejarlo así A ver qué tal Guardar configuración Yo lo oigo bastante bien los auriculares Pero no quiero que luego A la hora de editar el vídeo Se me oiga a mí Muy por debajo del sonido del juego Hostia, esa cabrona podía esperar, ¿no? Vaya barrio triste y marginal De verdad Supongo que conoces el barrio Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí Te seguiré Hola, vete tú delante Que a mí me da la risa Mierda ¿Dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte Porque sé lo que encontraré Seguro Gráficamente está chulo, ¿eh? Se ve muy, 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 muy bien Vaya En realidad no tengo Una bolsa Las leyes que prohíben beber Alcohol en la vía pública Pero si puede Si no se ve la botella, claro Cosas curiosas que tiene esta gente Vale, si tienes que estar una hora entera Abre Atento Ahí está Cuidado, Mendoza Ese tío es impredecible Vale, a ver Vale, a ver Detención LB Saca la placa para retener a un sospechoso Apunta al sospechoso para mantener el control No dejes de apuntarlo O el mediador de alerta empezará a llenarse Hostia 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 A ver Saca la placa para retener a un sospechoso Y no dejes de apuntar O el mediador de alerta empezará a llenarse ¿Eh? No tenéis ni puta idea Ni... Quieto ¿Qué coño queréis? ¿Qué coño queréis? ¿Qué pasa? Tenemos algunas preguntas Eh, detective ¿Este quién es? Briggs Este es mi nuevo compañero Haremos de poli malo y de poli peor Tu amigo Tab El poli malo y el poli peor Que te jodan, tío Vale, pasemos a poli peor Nick Acaba con él Acércate y redúcelo Eh, espera ¿Qué haces? Dime dónde está Tab y nos iremos Proteger y servir Y una mierda, tío Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba hoy Vamos, Mendoza No puedes seguir saliéndote con la tuya ¡Conozco mis derechos! Ve a las viviendas de protección Objetivo completado ¿Lo dejamos aquí? Enfiltrado el año pasado Que se joda Eh, ¿dónde estás? En las viviendas de protección de alcohol Puede que no por mucho tiempo Pero, ¿dónde ha ido la individua esta, macho? No sé dónde cojones ha ido Por aquí no podemos ir, ¿no? Venga, Kai Hola, Kai Percepción del sospechoso La percepción de los sospechosos se indica de dos maneras Un medidor de alerta que se llena cuando los sospechosos se vuelven más peligrosos Conos de visión en el minimapa que varían según su postura Ok Evita que te detecten Vamos, por aquí Bueno, yo voy en modo sigilo La papa va corriendo, desde luego O sea, modo sigilo ni hostias No le contarás a nadie que hacemos esto, quizá, compañero A ver, ¿qué, detective? Muy bien Así me gusta, Nick Vale, vamos Toc, toc, toc Vale, lo tengo Venga, pasa Las damas primero Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada Parece que fue un marrón de verdad Pero tú te ocupaste de ello ¿Qué te parece, Stony? Perfecto Nos agachamos con B Sí, de momento nos estamos recorriendo un trecho de puta madre Y la ambientación y todo está muy, muy, muy logrado Está muy bien hecho La verdad que gráficamente es muy, muy sólido el juego, ¿eh? Este es el territorio de Dump Si nos ven, le dirán que estamos aquí Debemos pasar desapercibidos Vale Yo te sigo, ¿eh, Kai? ¿Cómo que no nos ven, chaval? Deben estar ciegos, cóligas Y hemos pasado por sus morros ¿Puedo comprar otra? A ver, ¿what the fuck? ¿Lanza algo? ¿Tengo que buscar algo o pulsar algún botón directamente? ¿Pero y cómo lanzamos algo? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Lanza algo para distraerle! ¡Pero cómo! ¡Joder ahora, macho! ¡Tres horas después! ¡Lanzar distracción! ¡Arroja casquillos para llamar la atención de los delincuentes que haya en tu camino y mantener el sigilo! ¡Los casquillos llamarán la atención de un solo delincuente en cada ocasión! ¡El radio de distracción de un casquillo se muestra en el minimapa! ¡Vale! ¡Lanzar distracción ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ha sonado como si algo se cayera del tejado! ¡Si el trasto del aire se rompe, me voy con mi hermana! ¡Si se rompe, lo arreglaré! ¡Vale, hemos pasado, por fin! ¡Aquí se va a liar en cero coma, chaval! ¡Distrae! ¡Separa y reduce! ¡Los casquillos llamarán la atención de un solo delincuente en cada ocasión! ¡Lanza casquillos para separar a los grupos de delincuentes! ¡Con R3! ¡Reducir! ¡Acércate a un sospechoso silenciosamente por detrás! ¡Vale, corre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Nadie! ¡Esto es una locura! ¡Te lo digo en serio! ¡Exacto, hermano! ¡Dinero fácil! ¡No me digas que TAM no es el cabrón más tacaño! ¡Tras conocido en tu vida! ¡No te invitarían! ¡Caño, un momento! ¡Ahí hay algo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya eres mío! ¡Ah, tomas por culo! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡A ver, ¿para dónde vamos que hay? ¡Hostia, qué pintada más guapa, colega! ¡Hostia, cómo mola, tío! ¡Me mola, me mola, tío! ¡Cómo me mola, chaval! ¡La ambientación está guapísima, tío! ¡Catrinas, tío! ¡De la Santa Muerte y esas movidas latinas! ¡Y mexicanas! ¡Wow! ¡Buenas noches, TAM! ¡No corras, porque te alcanzaré! Estamos buscando a Tyson. ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga, el karate es un rollo muy místico. Oye, tú flipas. TAM y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. TAM nunca lo dejó. ¡Levanta las manos en la cabeza! Eh, TAM, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándome. ¿Has visto las noticias, no? Está escondido. La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente. Sí, quizá podrías contarnos algo del tema. Eso me sobrepasa, Fidel. Nick, las esposas. Pensé que nunca me lo pedirías. A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio. Luego es aburrido. TAM. Estoy alucinando, colega. Es por prescripción médica. No, sí, claro. Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo le estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto, así que sí. Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos. ¿Y qué queréis que hagas? Interroga TAP, objetivo completado. Eh, ¿tu auricular está ajustado? Sí, no está. ¿Y tu micro? Di algo. Puto soplón. Eh, Zopenko, este trabajo no se trata de chivarse a nadie. Así que entra, comprueba que Tyson está ahí y salga dando leches. Parece fácil. ¿Por qué no vienes tú aquí y lo haces? Nick, busca TAP con tu escáner. Marcando, sospechoso marcado. Mantén para analizar. Vale, ahí lo tenemos. El escáner está conectado a todas las bases de datos locales y federales. Alucinante, compañero. Síguele con tu escáner para asegurarte de que no la caga. Alejar escáner y acercar escáner. Desde luego, tío, yo no quisiera estar en el pellejo del TAP este, eh. Venga, hasta la cocina. Estamos dentro. Vamos, TAP. Llévanos hasta Tyson. No reconozco ninguno de sus tíos. Sigue con el escáner. Averigua quiénes son estos tíos. Sí, que hay gentecita, eh. Vaya fiesta tienes montada. Tienes un micrófono. Escanea la zona para interceptar sonidos. Estos están viendo en la tele. Aquí se respira mucha tensión. Sí, desde luego. ¿Está Tyson por aquí o no? Sí, vamos atrás. Recibido. Vamos, campeón. Que tú puedes. Tyson está por aquí. Tienes cinco minutos. Basta con eso. Desbloqueando. Nueva pistola. TAP. ¿Qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson. Escaneado. Necesitamos pruebas de que estuvo aquí. Mierda. No lo veo. No lo veo. Claro. Es que no lo vemos, tío. Quizás se mueva. No vayas por ahí preguntando por mí. No es muy seguro. Tyson. Solo una más. Por favor. Bueno. Siéntate. Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema. Ningún problema. Qué mal huele esto, colega. ¿Quién coño viene? Ni idea. Escanea todos los que puedas. Ok. Mierda. Hay que ir a por él. Ya. Central aquí 13. Se oyen disparos. Vamos a actuar. Tiroteo entre la tercera y la 33. Atención. Todas las unidades. Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Caí? Vale. Nick, está abierta. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo te cumplo. Arresta a esos tipos. Joder, colega. ¿De verdad crees que Nels traería gentuza de Juárez? Atlanta quizás, pero no gente del sur de la frontera. Pero esos no parecían nombres. Detena varios objetivos. LB. Saca la placa para retener hasta tres enemigos. El medidor de alerta se llena lentamente a medida que los sospechosos se vuelven más peligrosos. Cuando te acerques a los sospechosos para arrestarlos tendrás que apuntar a un enemigo y a otro para mantener el control. Vale, vamos a probar. Quietitos, ¿eh? Quietitos. Venga. ¿Cómo mola, tío? Tienes que apuntar a uno y a otro, tío. Quieto, hijo. ¡Puta, loco! Te lo has buscado. Tú solo te lo has buscado, colega. Tú solo te lo has buscado. Tío, mola mucho. Estoy súper, súper concentrado, súper flipado. La verdad que me mola. Me mola mucho el rollo este, ¿eh? Vale. Venga. Órdenes de arresto. Los delincuentes con órdenes de arresto suponen grandes recompensas y los neutralizas con métodos no letales. Escanea y analiza a los sospechosos para confirmar las órdenes de arresto en vigor. Los sospechosos con órdenes de arresto aparecen en el menú de pausa. Sospechoso con órdenes de búsqueda cerca, 13. Ponle las esposas. Perfecto. Tenías razón. El chivato de Tab nos ha llevado a él. Sí, los tenemos a todos. Buscamos el cuerpo de Tyson. Es que me da miedo hablar. O sea... Estamos pillando... ¡Levanta las manos! ¡Y no las bajes! Vale, está hecho. Es que, tío, no quería hacerlo mientras hablaba por teléfono el papo. Pues igual daba alguna señal o algo, tío. Yo qué sé. Y venían aquí a por nosotros. Central, enviado un transporte. Igual me he flipado mucho, ¿no? Tengo cuatro barras, así que tienes que hacer tú, tío. ¿Horás? ¡O la mierda! Kai, ¿dónde estás? Ven conmigo. Kai. Kai. Vamos a ir a por ese. De todas formas, escanear. No podemos escanear a todo el mundo, ¿no? O sea, podemos escanearlos así, pero no averiguar sus datos y demás. Por posibles antecedentes y esas historias. Vale, pues creo que por aquí podemos ir a por este. Y lo vamos a reducir. Lo vamos a meter por aquí. ¡Vala! Toma por culo. Uno menos. Mantener para coger G17. Desbloqueado G17. Kai, bonita mía. Échame una mano prima. Que voy aquí, que... Hostia, que voy súper tenso, de verdad. O sea, lo estoy viviendo como si fuese un puto poli, de verdad. Vale, ahí en la entrada hay dos pavos, creo. Vale, no sé, supongo que quizás haya que distraer a uno para ir a por el otro. Hostia, colega. Estoy más tenso que la goma de una brana. No podemos. Vale, vale, vale. No puedo, tío. No puedo. Mierda, mierda, mierda. Vamos a tener que detener a los dos, joder. No será nada. Mierda, tío. ¡Mierda, cabrones! ¡No quería! ¡Que cada disparo cuente! ¡Que cada disparo cuente! ¡Hijo puta! Cabróncio, tío. Nada, venga, nos levantamos. Oye, espera, que quiero dar una vueltita por aquí. No sé si habrá coleccionables o alguna movida rara. ¿Hola? Vale, venga. Deberíamos estar cerca de Tyson. ¡Musicote, musicote! Equipar dispositivo 1. Arma a tu estudiadora. ¡Ahora estás arrestado! ¡Las manos arriba! Venga. Hostia, como mola, chaval. Es que me creo policía, chaval. Yo juego a esto con 14 años y de mayor quiero ser policía sí o sí. Está guapísimo, tío. Me mola mucho. Mierda. Ya pensaba que me habían visto. Buscad en las taquillas, en las mesas, registrando todo. Venga. ¡Hala! Tomad por culo. Esto es un atraco. ¡Estate quieto! Ven aquí, que tú te vienes para la comisaría. Chavalote. Al calabozo. O duermes calentito. A ver, que... Vale. A este lo han frito. ¡Eh! ¡Mirad esto! Ven aquí, tibiólo. Ven aquí, ven aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El tipo sigue por aquí! ¡Echo un vistazo! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Hala, venga! ¡Otro más! Vale, perfecto. Vale, y se supone que tenemos que ir hacia allí. Vale, correcto. A ver, hija mía, ¡cae! Aquí no hay nadie, coño. Activar escanear. Escanear para ver si hay pruebas que nos lleven hasta Bison. Vale, aquí. Archivo del caso. Los archivos del caso se desbloquearán al analizar nuevas pruebas. Si hay pruebas cerca, tu escane sonará. Analiza todas las pruebas de un archivo del caso para conseguir recompensas. Revisa los archivos del caso desde el menú de pausa o con el acceso directo al escanear nuevas pruebas. Ver prueba. Detalles de la prueba. El archivo hotshot. Caja de hotshot. La pantalla de detalles de la prueba te permite conocer más información sobre la prueba que has conseguido y oír lo que piensa Nick sobre la relación con el caso. Puedes acceder directamente a esta pantalla al analizar una nueva prueba. Perfecto. Hay una nueva droga en las calles llamada hotshot. Es cocaína líquida. Un subidón barato. Es lo que está detrás de la guerra de drogas en Miami. Un grupo la tiene y todo el mundo la quiere. Documento registrado. Cuentas y dinero. Encontrado en el episodio 1. Vuelta al cole. Hoja de cálculo que describe la distribución de hotshot en Miami. Hay una nota de Tyson Lactford garabateada en la base. Con este nivel de detalle podría empezar a vender kits para franquicias. No cabe duda de que es bueno en lo que hace. Bueno. Reproducir audio. No lo sabes demasiado organizado para su propio bien. No lo sabes bien. Vale. Sin más. La pantalla de archivos del caso muestra un resumen todos tus casos y las recompensas que recibirás por completarlos. Para analizar con más detenimiento un caso selecciona una prueba. Continuar. Vale. Correcto. De momento es mucha pantalla. Mucha historia. Pero bueno. A ver más. Más cositas. Desbloqueada nueva escopeta. Yo creo que aquí no hay nada. Aquí no hay nada más. Sí, sí, sí. Sí que hay. Sí que hay. Fotos de vigilancia de Stoddart. Fotos de vigilancia de mi ex compañero. Detective Carl Stoddart. ¿Por qué esos camellos de Pokémon Amigos de Tyson Latford Estarían controlando a un poli? Ni siquiera tengo claro Si aquí está de servicio ¿Están vigilando a Stoddard? Seguro que se sentirá halagado A ver, ¿más cosas? ¿Alguna cosa más? La verdad que está muy guapo, tío Está muy guapo el juego, tío Me está gustando mucho Muchísimo Vale, yo creo que aquí no hay nada, ¿no? A ver, venga Un vistazo rápido Pero yo creo que aquí está todo el pescado vendido Equipo táctico Para desbloquear el mejor equipamiento del juego Debes aumentar tu nivel de experto Con cada nuevo nivel se desbloquea Una categoría de armas, dispositivos o accesorios Arresta sospechosos Recopila pruebas Escanea el entorno y resuelve casos abiertos Para subir de rango más rápido Ve a la pantalla progreso de experto En el menú de pausa para comprobar tu progreso Y descubrir las recompensas que te aguardan En los niveles superiores Vale, equipo táctico Armas sin armas secundarias que no tenemos Cambiar, cambiar Vale, aquí podemos elegir el arma Ok Así salimos Wow, la verdad que es que mola mucho, tío Mola muchísimo Mola muchísimo Bueno, vamos a hacer una cosa Llegados a este punto Llevamos ya un buen ratito jugando No quiero que se largue demasiado este primer episodio Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Y continuamos con este emocionante caso La verdad Este asunto de drogas en la ciudad de Miami En manos de un cubano Procedente de la Habana Mian Mall Pues nada, lo he dicho Que lo dejamos aquí Seguimos con este Hardline Este Battlefield Hardline En el próximo vídeo Gracias por estar al otro lado Gracias por ver el video